Música Muy de pequeña y de la mano de mis viejos te conocí Fue mi destino quien me ha llevado por caminos lejos de ti Y ahora que necesito tu presencia postrada de rodillas yo te imploro Señor del mar, tú que conoces todas mis angustias Dame consuelo y la paz que mi alma necesita Que la tormenta pronto pasará Señor del mar, tú que has salvado al callao en tiempos no lejanos Calma de nuevo las aguas que a diario enfrentamos Calma mi vida y la tempestad Señor del mar, señor del mar Señor del mar, señor del mar Señor del mar Señor del mar, tú que conoces todas mis angustias Dame consuelo y la paz que mi alma necesita Que la tormenta pronto pasará Señor del mar, tú que has salvado al callao en tiempos no lejanos Calma de nuevo las aguas que a diario enfrentamos Calma mi vida y la tempestad Calma mi vida y la tempestad Vuelvo a ti, Señor del Mar, devuélveme la esperanza de vivir, Señor del Mar, por este nuevo comenzar que jamás tendrá final, Señor del Mar, Señor del Mar, Señor del Mar, llévame de tu mano siempre mi Señor, Señor del Mar. Tuyo es mi corazón, Señor del Mar, Señor del Mar, gracias, gracias, gracias por tu amor, Señor del Mar. Gracias. 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 Gracias.